hola amigos buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo más como ven ahora andamos aquí en un soterráneo los han mandado a hacer un trabajo aquí entraron verde cosas miren oye usted no yo tengo que tener la cámara lista porque yo no sé quién va a entrar aquí ay déjalo don jose ahí métalo ya abajo métalo seguir yo mmm ¡Vamos! ¡No puedes alertar! ¡Cállate! No lo hagas a la izquierda Ya le iba a decir a Frank, ¡ahí va! ¡Ahí viene el otro! ¡Peleando! ¡Mira el que va atrás! ¡Sí! Están tan embramados Y ese que está grabando, aquí está grande Allá están al final, miren Es una venada que anda en celo y andan tres venados Machos peleándose por ellos Voy a ver si los puedo grabar aquí Voy a ver si los puedo grabar aquí ¡Vamos! 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 Ahí está la mancuernita Miren ve Me voy Aquí está otro No voy a hacer que me corneguen Miren ve El otro No voy a hacer que me corneguen 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 No voy a sacar las que ya la temperatura está Que no tienen idea lo que está de frío ahorita No voy a hacer que me corneguen No voy a hacer que me corneguen Ya me o במ�asocón No voy a sacar No voy a hacer que me corneguen No voy a sacar de trabajar. Ya te permití.